A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Reportando sintonía desde aquí, desde Casa Oración Virgen María de Jerusalén, en esta hora que rezamos la hora de la misericordia, la coronilla de la misericordia. Vamos a dar inicio en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos abra el entendimiento en este momento, que nos ilumine qué debemos pedirle a nuestro Señor a través de esta coronilla. Vamos a sentir dentro de nosotros la presencia de nuestro Señor a través de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz, Él nos redimió, Él perdonó nuestros pecados. Por eso tengamos la fe, la esperanza, de que Él nos escucha, que Él atiende nuestras súplicas. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amén. Jesús, tú espiaste nuestros pecados, pero la fuente de vida que brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero, con tu gran misericordia. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Le decimos a nuestro Señor Jesús, oh Jesús, escondido en el Santísimo Sacramento, mi único amor y misericordia, te encomendamos todas las necesidades de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Tú puedes ayudarnos porque eres la misericordia misma y en ti toda nuestra esperanza. Por eso con gran confianza pedimos a la misericordia de Dios en este momento por todas nuestras necesidades, las necesidades más intrínsecas que tengamos en nuestro corazón. Pidamos a nuestro Señor de misericordia por las necesidades de nuestro país, por las necesidades de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Pidamos a Dios Padre la misericordia divina para las personas que se encuentran en las cárceles, para las que personas que de una u otra forma se encuentran secuestradas, por todas aquellas personas que se encuentran en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, con enfermedades letales, con enfermedades ya en etapa de curación también. Por todas aquellas personas que están padeciendo el COVID-19, por todas aquellas personas que han salido a higrosas de esta enfermedad tan terrible, por todas, por todas las personas que necesitan de Ti, Señor, por las personas tristes, por las personas que no tienen hogar, por los niños no nacidos, por las madres solas que se han ido sus hijos muy lejos, por los niños que han quedado huérfanos, por los huérfanos, por los huérfanos que se encuentran solos, que sienten que no tienen a nadie, para que Tú, Señor, estés con ellos y ellos sientan Tu presencia a través de este Rosario de la Misericordia. Te pedimos, Señor Jesús, que estés con nosotros en este momento, que te pedimos con tanto amor y con tanto recelo, porque de verdad estamos en este momento con mucha miedo, con mucha angustia por tantas cosas que están pasando en el mundo. Dios mío, ven a salvarnos. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de Tu infinita misericordia. Amén. Y profesamos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Vamos en este bloque a meditar el día de hoy. Hoy es el día viernes donde celebramos el día de nuestra Virgencita de Coromoto. Le pedimos a nuestra Madre que interceda por nosotros ante Dios en este Rosario de la Misericordia. Ella que todos los días se nos da, que todos los días está allí pidiéndole a nuestro Señor por nosotros. Hoy que se celebran y se rezan los misterios dolorosos. Sor Faustina en su libro decía que Jesús le había dicho que le hubiese gustado sobre todo meditar a la dolorosa pasión. Tras esta meditación, con mucha luz se volcó a mi alma y decía, quien quiera aprender la verdadera humildad, que medite la pasión de Jesús. Y ella le decía, te amo Jesús hasta la locura. Te amo anonadada como te describe el profeta. Eres nuestro Dios, eres nuestra luz, eres toda misericordia. En estos misterios dolorosos del día de hoy, siempre hablamos de la oración de Jesús en el huerto, de la flagelación, de Jesús coronado de espinas. Y la santa nos dice que cuando comenzaba a reflexionar con detenimiento, veía mucha luz que penetraba en su alma y comprendía cuánta perseverancia necesitábamos en el momento de la oración. Decía que los pobres pecadores, ¿cómo se encontrarían el día del juicio? Su sangre chorreaba por tierra y algunos querían alcanzarla. Y por eso sentían que su tremendo sufrimiento valía la pena, pues Jesús con su inmensa misericordia estaba allí. Dios, con todo su amor, con todo su encanto por su Hijo Jesús, acepta ese sacrificio y lo acepta dando misericordia al mundo entero. Y decimos, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, por la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Y terminando este bloque, seguimos meditando los misterios del Rosario, que hoy son los misterios dolorosos. Y dice en el cuarto misterio y en el quinto misterio, la subida de Jesús al Calvario y la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sor Faustina, diciendo en sus meditaciones, cuando tenía los encuentros con Jesús, decía, el mundo aún no conoce todo lo que Jesús sufrió. Le hice compañía en el huerto de los olivos, en la oscuridad de la prisión subterránea, en los interrogatorios de los tribunales. Estuve con él en cada etapa de su pasión. No escapó mi atención un solo instante ni una mirada suya. Conocí toda la omnipotencia de su amor y su gran misericordia hacia las almas. A las tres vi a Jesús crucificado, que me miraba y me dijo, tengo sed. De repente vi que de su costado salían dos rayos, los mismos que están en su imagen. Al mismo tiempo sentí en mi alma un deseo de salvar las almas y a todos los pobres pecadores. Él decía, hija amada, así como nos dice a nosotros todos, hijos amados de mi corazón, ustedes son mi refrigerio, para mí en medio de tan horrible tormento. Oh, Madre de Dios, tu alma fue sumergida en un mar de amargura. Fortalece mi alma, para que el dolor no la quebrante. Oh, Madre de la Gracia, Virgen María Purísima, enséñanos a vivir con Dios. Enseñanos que verdaderamente tenemos que tener la paz en nuestro corazón y buscar la misericordia del Señor eternamente por todos nosotros, pobres pecadores. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia en nosotros y líbranos de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia en nosotros, del mundo entero y líbranos de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia en nosotros y del mundo entero y líbranos de todo mal. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia, confío en ti. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad y misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Misericordia divina que brotó del seno del Padre. Confiamos en ti. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. Confiamos en ti. Misericordia divina, misterio incomprensible. Confiamos en ti. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico. Confiamos en ti. Misericordia divina de donde brotan toda vida y felicidad. Confiamos en ti. Misericordia divina, más sublime que los cielos. Confiamos en ti. Misericordia divina, fuente de estupendas maravillas. Confiamos en ti. Misericordia divina que abarcas todo el universo. Confiamos en ti. Misericordia divina que bajas al mundo en la persona del Verbo encarnado. Confiamos en ti. Misericordia divina que chorreaste de la herida abierta del corazón de Jesús. Confiamos en ti. Misericordia divina encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y sobre todo para los pecadores. Confiamos en ti. Misericordia divina impenetable en la institución de la Eucaristía. Confiamos en ti. Misericordia divina que fundaste la Santa Iglesia. Confiamos en ti. Misericordia divina que instituiste el sacramento del bautismo. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos justificas por Jesucristo. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos abrazas especialmente en la hora de la muerte. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos da la vida inmortal. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos acompañas en cada instante de nuestra existencia. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos proteges del fuego del infierno. Confiamos en ti. Misericordia divina asombro para los ángeles, incomprensible para los santos. Confiamos en ti. Misericordia divina presente en todos los divinos misterios. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos rescatas de toda miseria. Confiamos en ti. Misericordia divina fuente de nuestra alegría. Confiamos en ti. Misericordia divina que de la nada nos llamaste a la existencia. Confiamos en ti. Misericordia divina que abarcas todas las obras de tus manos. Confiamos en ti. Misericordia divina que coronas todo lo que existe o existirá. Confiamos en ti. Misericordia divina en la que estamos todos sumergidos. Confiamos en ti. Misericordia divina dulce alivio para los corazones quebrantados. Confiamos en ti. Misericordia divina en la que descansan los corazones y los miedosos encuentran paz. Confiamos en ti. Misericordia divina que infundes esperanzas contra toda esperanza. Confiamos en ti. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios eterno. Cuya misericordia es infinita e inagotable. El tesoro de la compasión. Míranos benigno y millonifica sobre nosotros tu misericordia. De manera que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni perdamos el coraje, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es amor y misericordia. Amén. Amén. Y bueno, terminando con este rosario, con esta coronilla de la misericordia, por ser la hora de la misericordia de nuestro Señor. Y meditando en esta coronilla a Sor Faustina en sus confesiones. Después del encuentro que ella haya tenido con Jesús, nuestro Señor, también vamos a pedirle en esta hora de misericordia una oración muy bella que ella hizo. Que es para pedir, tener y ser misericordioso. Pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Virgen Santísima, que seamos misericordiosos. Y Sor Faustina escribió diciendo, Oh Señor, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti. Que este supremo atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Hermanos, en este momento les pido que hagan de ustedes esta oración. Que no sea Sor Faustina la que está diciéndola, sino cada uno de nosotros. Sintamos cada palabra en nuestro corazón. Pidámosle a nuestro Señor su misericordia y que pase a nuestro corazón. Que pase de nuestro corazón a nuestro prójimo. Que por ellos es que estamos pidiendo en esta tarde. Digamos, ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llena de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí para que pueda ayudar a mi prójimo. Y con estas palabras quedamos en este momento meditando sobre la gran misericordia de nuestro Señor. Pidámosle misericordia en todo momento. Cuando nos levantamos, cuando nos vamos a acostar a dormir, acordémonos de la gran misericordia del Señor. Cuando estemos afligidos, cuando sintamos que ya no podemos más con nuestras pesadas cargas, con nuestros miedos, cuando sintamos que no tenemos salida, que vienen noticias de allá y de aquí y sintamos que no podemos. Señor, ven en nuestro auxilio. Ayúdanos. Regálanos tu misericordia de noche, de día, en el trabajo, en el descanso, en las alegrías, en las tristezas. Danos tu infinita misericordia, Señor. No nos dejes que la carga es pesada, pero si la llevamos contigo se hace liviana y se hace llevadera. Señor, que tu gran misericordia llene al mundo entero, llene a nuestra patria Venezuela, hoy celebrando el día de la Virgencita de Coromoto. Que este día sea de alegría, de paz, de reconciliación, de sanidad y de libertad para Venezuela. Gracias, Señor, por este rato de oración. Gracias por las meditaciones y por los deseos que colocaste en nuestro corazón. Gracias por por tantas personas que en este momento nos están escuchando, que nos están siguiendo por las redes. Gracias porque ellas están ahí con mucha fe y esperanza en tu amor, Señor. Porque ellas necesitan de ti. Porque cada una de ellas tiene una necesidad familiar, una necesidad de sus amigos, una necesidad de su de su casa, de su familia, de su ciudad. Todos tenemos necesidades. Gracias, Señor, por este rato de oración. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar nuestro entendimiento y que podamos pedirte lo que necesitamos. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Gracias por acompañarnos en este momento de oración de En la Hora de la Misericordia. Llegamos a ustedes desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a través de Radio Natividad bajo la bendición de Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Buenas tardes. Buenas tardes. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén.